Sigo siendo libre, nada es complicado a tu lado, tú me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí, y esto lo escribí pensando en ti, porque te quiero. Porque te quiero, por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero. Tú renaces al amante y adormeces al guerrero, haces que solo sepa hablar con el corazón primero. Y te quiero, eres la luz de mi agujero, esa manta que me arropa en este frío mes de enero. Eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras, la luz y la paz de un reportero de guerras. Y por ti, saltaré todas las vallas, vallas donde vayas, besaré tus huellas en el suelo, porque te quiero. Gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo, salvaré cualquier escollo con tu apoyo. Te paré por tu espalda hasta llegar a tu cuello, para acariciar tu oído y definirte lo más bello. Todos tus detalles, todos tus destellos, son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos. No crees que es lógico que me obsesiones, pintar en tu cara sonrisas, la mayor de mis pasiones es. Y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases, para que las escuchases y volases. Sé que me crees, siempre sabes ser mi guía y mostrarme las direcciones. En mis momentos de duda ante las duras decisiones, que fácil lo pones, sin condiciones, ya ves. Todos son celebraciones, no es normal que me emocione cuando vienes. Si me creces y me meces en tu amor y en tus vaidenes, de paz y sosiego, cada problema es un juego. Tu amor me hace libre y a tu amor me entrego. Mírame, ámame, sabes que tu amor me hace libre. No pasa el tiempo si te tengo al lado, no existen sombras desde que has llegado, me has iluminado. Tócame, siénteme, sabes que tu amor me hace vencido. No pasa nada malo porque estás al lado, tu amor hace libre a este loco enamorado. Sabes que tu amor me hace libre. Estaré allí cuando llores y cuando rías, en tus días de melancolía y en tus alegrías. Estaré allí cuando duermas y cuando sueñes, en tus miedos más profundos y en tus noches más frías. Tan solo déjame escribirte, retratarte, rescatarte de la nada siempre que te sientas triste. Tan solo con mirarte cada madrugada, tu aroma impulsa mi pluma, sientes mi beso hasta en tu almohada. Cada milésima en tus piernas y en tu olor, cada noche se hace eterna si tú estás alrededor. Por favor mantente cerca de este constructor de puentes, condón de gentes y que hace el amor con las mentes.